Hola, ¿qué tal? Como habitualmente compartimos en este ciclo de conferencias, en estos encuentros, hay dos lenguajes fundamentales que nosotros deberíamos de atender si queremos conocernos y de alguna manera también si queremos favorecer nuestra salud. Por un lado lo que llamaríamos el lenguaje del yo personal que tiene que ver con la afirmación, solvencia, capacidad de sentirnos bien con nosotros mismos, es lo que significaría nuestra realización personal, ¿verdad? Y por otro lado llamamos el lenguaje anímico o los estados de ánimo que tienen mucho que ver con ese campo de las emociones. Hoy vamos a hablar de un tema que denominamos, ¿verdad? La importancia de expresar nuestra creatividad. Entendiendo que todos los seres humanos, pues, necesitan expresar su yo personal, abrir su yo personal al mundo para sentirse cómodo con ellos mismos y cómodo en la medida en que interactúan, se relacionan, adquieren objetivos y se hacen dinámicos. Cuando una persona es pasiva y de alguna manera está a la espera de que le lleguen las cosas, no desarrolla esa inquietud, difícilmente puede haber, pues, una expansión adecuada de su energía vital. No en vano, cuando nosotros hablamos de la órbita microscópica, estamos hablando de un viaje de nuestra energía vital que se mueve, ¿verdad?, desde el meridiano de la concepción, que es por delante, ¿verdad?, pasando por el meridiano de la gobernación atrás y genera este constante flujo del sistema respiratorio, está generando una órbita en nuestro campo vital imprescindible para que nosotros podamos abrirnos a la vida. Cada inspiración, cada inspiración, ¿qué propone? La inspiración propone una apertura hacia la vida. La inspiración ensancha el plexo solar, oxigenamos la garganta y, por decir así, se ensancha el extendimiento. No en vano, cuando yo voy a atender algo, digo, ¿qué?, ¿qué?, y entonces presto atención y hago así. La energía la subo arriba, frunzo el seño, hay una atención, un estado de alerta y la respiración se va hacia arriba cuando yo estoy en atención. Sin embargo, cuando no estoy en atención, podríamos decir que la energía se acolcha, se condiciona, pues yo no tengo ánimo, no tengo ganas de hacer, estoy deprimido, no sé dónde voy. Entonces el entendimiento como que se opaca, ¿bien? Esto es importante de entender porque cuando nosotros entramos en el taller de medicina taoísta, el estudio del campo vital, indicamos la importancia del meridiano de la concepción, ¿verdad?, que parte de lo que se llama el huijín, el vaso de la concepción, que se abre hacia arriba, ¿verdad?, a través de la inspiración. Y nosotros, evidentemente, en este meridiano estamos conformando, ¿verdad?, un valor, un valor vital. Quiere decir que ese valor vital lo conforma a la columna vertebral, lo conforma a mi estabilidad, lo conforma a cómo se abre la energía en mi plexo solar, cómo oxigeno el pecho, muchos problemas pectorales, ¿verdad?, problemas de los pulmones, tienen mucho que ver con esa falta de oxigenación, y por otro lado también cómo oxigenamos la mente. ¿Podríamos entender que en la medida en que yo hago, construyo y despierto mis aptitudes, oxigeno mi mente? Podríamos entender que, por el contrario, si yo no hago, no construyo, no me siento bien con la vida, no consigo encontrar mi sitio o mi propia realización como persona, no me expreso bien, no me expreso bien, estoy demorando mi crecimiento, pero por otro lado también no voy a tener salud, voy a condicionar todo mi campo vital. Por eso cuando hablamos del meridiano de la concepción, estamos hablando de la capacidad de abrirnos a la vida. Y eso requiere aptitud, requiere solvencia, requiere aprender a realizarnos en lo que hacemos. Es una responsabilidad cardinal en el camino. Encontrar nuestras vías de realización personal. Sentir que lo que hago me construye. Que yo en ello desarrollo también mi vocación y mi capacidad de sentirme bien con la vida y conmigo mismo. Porque el yo personal se esculpe. Quiero decir, cada vez que nosotros hacemos y construimos, estamos esculpiendo el yo. Cuando yo, por ejemplo, si soy pintor y termino un cuadro, digo, bueno, eso lo he hecho yo y he terminado mi obra. Y entonces, ¿verdad?, hay una recolocación en mi subconsciente útil para firmar mi yo. ¿Por qué? Porque en la construcción, en la realización personal, en la opción de generar aptitudes dinámicas en el hacer y en el construir, yo voy también a conformar mi yo. Persona que no hace, se lo come, lo voy tres, podríamos decir, digo yo, ¿no? O sea, que quiere decir que está a expensa de energías negras y negativas que en cualquier momento pueden venir a tu vida y te devoran. ¿Por qué te devoran? Porque tu debilidad hace que seas muy manipulable. Tu debilidad podría hacer que también seas muy cambiante, muy voluble, vayas de acá para allá, disperso, sin ton ni son, no tienes objetivos, no sabes dónde poner huevo. Eso conforma nuestra debilidad personal y eso hace que el yo no se estructure, no se desarrolle. Por eso es tan importante afirmar nuestro yo. Yo soy, yo hago, yo construyo. Es la sensación de que en el plexo solar se abre mi energía, se ensancha mi plexo solar y mi mente se oxigena cuando hay inquietudes. Por eso es tan importante despertar nuestra creatividad, porque en todo lo que hacemos podemos poner una parte creativa que favorezca la dimensión del yo. Sea lo que sea, sea el trabajo que sea, sea la actividad que sea. Hay dos tipos de personas en este sentido. Unas personas que al trabajar, ¿verdad? Lo que hacen lo viven como a contracorriente, como enfrentándose a la vida. Como que no tienen otra opción y de alguna manera han caído ahí en ese trabajo, bueno, le dan un dinerillo, a final de mes no pueden hacer otras cosas o se sienten impedidos. O bueno, y ya se aclimatan a eso, pero se aclimatan a eso con un cierto dolor. ¿Qué quiere decir con un cierto dolor? Que por dentro están quejándose de lo que hacen, no se divierten. Y como no se divierten con lo que hacen, no se realizan como personas, ¿sí? Claro, alguien me podría decir, es que mi trabajo es muy mecánico. ¿Cómo voy a divertir en un trabajo tan mecánico? Porque quizás sucede eso porque no has encontrado la fórmula o tu propia capacidad para respirarlo bien el trabajo. Yo diría que no depende tanto de lo que hacen, depende más bien de la energía que mueves en función de lo que hacen. De cómo tú te sientes, ¿verdad? Productivo, creativo, cómo tú pones tu atención a que eso es útil, o bien sea para la comunidad, pero en la medida en que haces algo útil para la comunidad, estás haciendo algo útil también para ti mismo. Siempre hay una biyección. Tú todo lo que haces para los demás revierte en cierta medida para ti mismo. Obviamente, si yo esto lo comprendo, pero además lo siento, en mi acción y en mi actitud llevo buena energía. Por decir así, estoy concibiendo vida. Nosotros somos como seres creadores, que estamos concibiendo vida. Miren ustedes, uno de los arquetipos más interesantes de observar en la propia naturaleza es el arquetipo del árbol. No en vano, cuando hablemos de las conferencias del árbol de la vida, desde el punto de vista de la cábala, hablaremos evidentemente de la estructura del árbol como un arquetipo vivo. Bueno, nosotros hablamos del árbol. El árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas, tiene flores, tiene frutos y da semillas. El árbol, de alguna manera, va a representar todo ese proceso que, desde las propias raíces, donde el árbol necesita asentarse, ubicarse, es donde va a tomar el impulso para firmar el tronco. Obviamente, nosotros hablamos de esta parte de nuestro cuerpo, estamos hablando de nuestro tronco, de nuestro tronco, que tiene que ver con la forma en donde en el coxis se afirma la columna vertebral. Ese es el tronco. ¿El tronco? Pero claro, yo diría, una pregunta muy interesante, a mí me lo parece, ¿no? Yo diría, ¿en qué medida se afirma mi tronco si mis raíces no están bien asentadas en la vida? Obviamente, cuando nosotros somos niños, por decir así, el tronco, el coxis, está muy debilitado. ¿Vale? Bueno, bien. Pero el proceso de desarrollo de la criatura, cuando ya entramos a una fase adolescente o ya somos jóvenes, podríamos decir que la energía del tronco, la energía del coxis, que es meramente sexual, porque ahí está el canda, se llama el canda, ahí está el huevo etírico del canda, mueve las gónadas sexuales. Evidentemente, un niño pequeño no mueve las gónadas sexuales, igual que un adolescente, como ustedes comprenderán. Pero el movimiento de la sexualidad no comporta solamente un agente de la líbido. La sexualidad es una energía latente en todo momento destinada a crear vida. Y no estoy hablando a parir hijos. Estoy hablando a crear vida desde el punto de vista de cómo yo muevo mis gónadas sexuales para favorecer mi expresión. No, no en vano, las gónadas sexuales están relacionadas con el chakra visuda, el de la garganta. Cuando cambia la sexualidad, cambia la voz. ¿Sí? Hay una relación directa de la caña, en la caña que es la columna vertebral. ¿Vale? Obviamente, si en el tercer septenario de vida, ¿se acuerdan ustedes de los septenarios que estuvimos hablando de los septenarios de la vida? En el tercer septenario de la vida, al final de él, que son los veintiuno, veintitantos años, no hay una ubicación, o no encontramos una ubicación, una cierta estabilidad, ¿verdad? En la vida, en lo que yo hago, en lo que, hacia donde voy. Hoy, podríamos decir, ¿verdad?, que cuando yo voy a firmar mi tronco, cuando yo voy a abrir mi respiración en ese meridiano de la concepción, voy a crear una cierta angustia vital. Aparece en el segundo chakra, suadistana, he dicho, una cierta angustia vital. Estoy hablando del subconsciente. Evidentemente, los chavales o las personas jóvenes no se dan cuenta de esto. Sin embargo, haríamos una distinción notable cuando el joven, estoy hablando de esa edad de los veinte a los treinta años, más o menos, cuando el joven comienza a ubicarse y a firmarse en la vida, aparece el adulto. ¿Qué significa ser adulto? ¿Qué significaría ser adulto? Ser adulto es conformar, de alguna manera, una capacidad de elección, donde yo, como persona, tengo criterio y sé dónde voy en la vida. Tengo herramientas para ser, para no depender, hombre, en exceso, claro. Pero también ser adulto, desde el punto de vista energético, afirma el tronco con un firme propósito. Con un firme propósito, abrir las ramas. ¿Qué quiere usted decir con eso de abrir las ramas? En un árbol lo entiendo, pero en un ser humano, bueno, ¿cuál sería nuestra rama? Obviamente, estamos hablando de las extremidades superiores, porque las extremidades superiores, fíjense ustedes, el verdadero amor se hace con las extremidades superiores, se hace con las manos. Bueno, vale, todo lo que ustedes quieran. Pero el que no sabe utilizar las manos, el que, de alguna manera, pues, estorpe con las manos, no diseña todo ese vehículo astral de la ternura, fíjense, fíjense lo que acá, el vehículo astral de la ternura, ¿qué me quiere decir? Vehículo del campo emocional que mueve a través de la ternura, una simbiosis anímica con la persona con la cual comparto, y en el momento en que yo estoy compartiendo a través de la ternura, toda esa energía sexual de mis gónadas se abre en la sensación de que yo creo vida. No estoy hablando, vuelvo a decir, de crear hijos para el mundo, no, sino de la sensación de que estoy complementándome con una persona de, vamos a llamar del sexo complementario, con una persona con la cual voy a establecer una comunión anímica. Y desde ahí el sexo se hace creativo. Pero cuando yo hablo del sexo creativo, yo también estoy hablando de la vida, porque Eros, Eros, el dios Eros griego, es el que dispara la flecha para que nosotros nos encantemos con la vida. Tengamos inquietudes, la vida es meramente sexual, y no estoy hablando del alivio, estoy hablando de componentes de esa energía que movemos a través de la concepción, a través de la respiración e inspiración, como para abrirnos a la vida. Y aparecen las ramas, aparecen las ramas en el hacer, en el construir, en el manipular. ¿Qué avance tan maravilloso? El que establece, ¿verdad?, la conexión de la tuerca con el tornillo, el eje con la rueda. Es el fundamento de la evolución desde un proceso primario, pero como ustedes comprenderán, es una realidad sexual, ¿no? Es un arquetipo sexual. Además, yo tengo un artículo por ahí sobre la tuerca y el tornillo, que lo hablo desde el punto de vista del yin y del yang, cómo casa el yin, cómo casa el yang, y qué significa el arquetipo femenino y el arquetipo masculino. Pero, a decir esto, la verdad, es que todos, en la medida en que creemos, nos movemos y nos realizamos como personas, tenemos más capacidad de conciliar lo yang con lo yin. Lo masculino con lo femenino, que está como arquetipo vivo en la vida. Hacer, construir, despertar nuestra voluntad, saber dónde voy, ese es un itinerario del hemisferio izquierdo del cerebro que tiene que ver con lo yang, con lo yang. Sin embargo, la intuición, la capacidad de despertar mi sensibilidad, mi tacto, el mover emociones positivas, eso tendría que ver con el hemisferio derecho de mi cerebro y tiene una componente yin. Ya hablaremos del ánimos y el ánima desde el punto de vista de yin. Pero esto, esto está en nosotros, vibra en nosotros. Por lo tanto, voy a establecer una conclusión. En la medida en que yo me realizo a través de la acción y a través de mi creatividad, estoy buscando la conexión con un mayor esplendor de lo yang y de lo yin en mí. Es así. A muchos que escuchan esto, probablemente les sonaría chino. Pero es así. Toda la vida nos la pasamos buscando lo complementario, nuestra media naranja en el mundo. Sea en un trabajo, sea en la expresión, sea en los amigos, sea como tomamos una cerveza, sea como nos movemos, pues andando, circulando. Todos, todos son componentes de tuerca y tornillos que se mueven constantemente en la dinamo de la vida para cazar algo complementario donde yo descanso. No es en vano. Cuando yo hablo de la inspiración, estoy hablando de un elemento, de un factor yang que se abre al universo y a la vida. Cuando yo hablo de la inspiración, estoy hablando de la fijación y de la capacidad, ¿verdad?, de establecer ese punto de descanso, de sensibilidad, de luz. La propia respiración habla del Big Bang, del universo. En nosotros, nosotros nos abrimos, nos expandimos a través del Yang, inspiración, y nosotros fijamos la energía constantemente a través del Yin, expiración. Sol y Luna que está constantemente vibrando en nuestro campo vital. Estoy hablando de energía, evidentemente. Estoy hablando de concepto arquetípico. Pero claro, volviendo al árbol, evidentemente, en la medida en que se abren las ramas, en la medida en que se abren las ramas, yo puedo, puedo sentir mi fertilidad. Soy fértil. Brota una hoja. Obviamente, si mis ramas están cruzadas, de brazos, si estoy con las manos atrás, si estoy a verlas venir, esperando que me caiga la breva, obvete tú a saber que, evidentemente, desde ahí, no soy fértil, no se produce ese principio tan importante que significa crear, que significa construir, que significa realizarme como persona y como individuo. Obviamente. Si mi yo no se realiza y no abre esas ramas, evidentemente, pues no voy a dar fruto. hay muchas personas que ya tienen 70, 80 años, miran hacia atrás y se preguntan qué fruto he dado yo en la vida. Sí, he dado unos hijos, tal vez he sido padre, he sido madre, pero, en realidad, ¿con qué me voy? ¿Con qué me voy de este mundo? ¿Con qué frutos me voy de este mundo? ¿Qué he podido realizar, construirme, en la sensación de sentirme pleno? ¿Me voy por la puerta grande? ¿He convertido mi vida en una obra maestra o mi vida es un churro patatero? Pues bueno, observemos, porque yo entiendo que es una responsabilidad fundamental y esto es una cuestión de salud. A mí lo que me interesa es la salud. Sí, evidentemente, esto se va dando en tu vida, en tu día a día, como somos animales de costumbre, yo concibo, yo hago, yo cultivo mi creatividad, voy a respirar mejor. Ahora, si yo no hago, si yo no construyo, si yo no sé dónde voy, pues evidentemente, eso va a crear una cierta congestión, congestión en mi energía vital, que se va a focalizar en dos puntos claves, aquí, en la víscera, abajo del plexo solar, en el segundo chakra, pero también en la garganta. traguemos saliva, traguemos saliva. Si somos un poquito intuitivos al tragar tres veces saliva, tres veces, un poquito intuitivos y observamos, ahí hay una cierta angustia vital. es como todavía la expresión, y no estoy hablando de la expresión meramente oral, claro, tiene mucho que ver la expresión de la palabra importante, pero yo no estoy hablando solamente de la expresión oral, también estoy hablando de esa posibilidad de haberme sentido realizado con lo que hago, expresando mis cualidades, observando mis aptitudes, que yo me doy cuenta de yo no sabía que tenía esta actitud, qué interesante lo que yo he hecho y no sabía que era capaz de hacerlo, esto es fundamental. Claro, ¿qué es, digamos, el agente negativo que reprime la actitud y que la condiciona? ¿Cuál es el principal? El miedo, evidentemente. Pero, ¿cuáles son las causas profundas del miedo que me impide actuar, tomar decisiones, ser valiente, osar, que significa atreverse, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es el agente cardinal del miedo que yo padezco? ¿Por qué estoy en una penumbra de miedo? ¿Por qué mi yo se siente desvalido? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Podríamos tirar del hilo de cada uno de nosotros para observar cómo de niños no nos afirmaron o no nos ayudaron a sentirnos bien con nosotros mismos? Estoy hablando en general, por supuesto. Hablo de los padres, hablo de los profesores, hablo de la educación, hablo de la sociedad, me da igual, porque cada persona es un mundo. Para hacer el cuadro individual había que observar muchas componentes, pero muchos de nosotros crecemos sin esa pauta de afirmación personal que hacen que no respiremos bien. Y si no respiramos bien, no nos abrimos adecuadamente a la vida, no oxigenamos adecuadamente el pecho. El diafragma es, por decir así, la caja receptora de la ventilación de la vida. Por eso los pulmones hacen el papel del secado, esto lo hablamos ya en el curso de medicina taoísta. Pero bueno, hablar de la caja, de la caja de expansión de mi energía. El diafragma. El diafragma me abre la vida, todas las antiguas culturas abren los brazos a la vida. Estamos hablando, ¿verdad?, de la runa Fa, por ejemplo, los antiguos nórdicos utilizan la runa Fa para abrirse al sol, ¿verdad?, o abrir los brazos a la vida. ¿Por qué? Pues porque las extremidades superiores siempre han representado la acción, el movimiento. ¿Cómo nos damos la mano? Cuando damos la mano. Eso habla muchísimo de nosotros. Hay personas que te dan la mano y te van a destrozar la mano, ¿verdad? Pues parece ser que tienen que ser más masculinos si la dan con más fuerza, ¿no sé? Ahí hay una componente muy interesante de observación psicológica, claro. Si tú tienes que destrozar la mano del otro, ¿de qué va? Estoy hablando del subconsciente, claro. Pero por otro lado, si tú das la mano así, lánguidamente, ¿qué te está pasando por dentro? La expresión de los brazos y de las manos habla mucho de nosotros. Podríamos hacer estudio, un inventario de estudio, ¿verdad?, de una persona que sin darse cuenta en una hora compartiendo una cerveza o un café con alguien y una cámara oculta de cómo ha movido sus manos y sus brazos en esa relación de grupo. Mira, observemos los brazos de uno, las manos del otro y cómo definimos nuestra forma de ser a través de las manos, a través de la manipulación. Yo me he atrevido con personas que no conozco mucho, me he atrevido a cogerle la mano, he dicho me he atrevido, fíjense ustedes cómo tengo que utilizar el lenguaje, me he atrevido a cogerle la mano, como si fuera impudoroso coger la mano a una persona que no conocen mucho. En esta sociedad estamos creando ese pudor ambiguo, falso, timorato y lleno de sombras, por otras cuestiones que no voy a entrar al caso. Pero si no nos tocamos, si no nos abrimos en esa expansión de la emoción, de la cercanía física, porque todo lo pasamos por el filtro pernicioso y sombrío de una sexualidad, o tocar la mano, coger la mano a alguien, abrazar eso, ¿qué comporta? ¿Qué importante es eso para los niños y como muchos adultos no lo tenemos en cuenta? ¿Qué importante es eso que sucede entre parejas cuando uno de ellos tiene la capacidad sensible de observar la necesidad de descanso emocional del otro y se acerca conscientemente a darle un abrazo y el otro se escapa como un pajarillo tímido que se quiere ir del abrazo y tú ¿dónde vas, cariño? No, quédate aquí, descansa en mí, no te apures y sentir su temblor, sentir su dolor y vibrar en ese descanso. ¿Cuántas parejas se deben esto porque no lo han apreciado? ¿Cuántas parejas viven pues bueno, en la mecánica de sus relaciones un amor, vamos a decir, frío, helado, condicionado por una sexualidad, vamos a decir, de desahogo, de puro desahogo, de pura angustia? ¿Y cuánto nos debemos a nosotros, verdad, construirnos en sensibilidad para poder abrir esa sensación grata y cómoda de la vida cuando con los otros compartimos la vida? Y la verdadera, el verdadero cultivo de la emoción está en la sensibilidad a través de la cual yo estoy creando constantemente espacios compartidos. Creemos que creamos espacios compartidos cuando organizamos el salón a nuestro gusto y ponemos las cortinas a nuestro gusto, ¿verdad? Y ponemos el torito que nos gusta encima de la pantalla y ponemos los otros y ponemos no sé qué, el jarrón de la vidastía que nos regaló la tría Gertrudis que queda aquí perfectamente puesto el jarroncito que nos gusta y ya creamos nuestro espacio íntimo. Esto es nuestro espacio íntimo. ¡Qué bien nos ha salido el tema! Y cuando me siento en el sofá, niño, ten cuidado, no lo vayas a ensuciar que está recién comprado. Nuestro espacio íntimo debería de ser cálido debería de ser cálido y no estoy hablando de los colores ni estoy hablando de la forma ni estoy hablando de las cosas estoy hablando de las personas. Nuestro espacio íntimo lo hacen las personas lo que llamamos el egregor que es la energía compartida de las personas y cuando las personas viajan en sensibilidad, ¿verdad? Nos ayudamos todos, ¿verdad? A abrir la energía a favorecer ese crecimiento. Había una escuela en Inglaterra muy interesante Somerhill una escuela inglesa muy interesante que yo estudié hace muchos años me ha venido ahora a la cabeza en esta y resulta que era una escuela basada en la libre elección de los alumnos sin involucrar por parte de los profesores una educación demasiado restrictiva demasiado condicionada demasiado normativa y por supuesto sin calificación. Lo verdaderamente interesante desde el punto de vista sociológico de Somerhill era observar que los niños los chavales ya rápidamente encontraban por propio criterio y por propio libre albedrío su canal de vida como los pajarillos o como el propio fluir de un río que no le tienes que decir al río donde tiene que ir. Y lo verdaderamente interesante en Somerhill era que cuando un niño cuando un chaval era rebelde o era arisco o no quería ser los demás lo miraban como diciendo bueno y tú estás perdiendo el tiempo qué tonto bueno tú sabrás los demás lo miraban porque claro la realidad energética colectiva estaba ya alumbrada en el hacer desde el punto de vista del libre albedrío y de la conciencia entre comillas son niños claro pero desde el libre albedrío y de la posible conciencia que favorece a un niño cuando respeta su acción hombre lo canaliza que duda cabe respeta su acción le deja una maniobra un amplio campo de maniobra y observamos observamos los grandes resultados que en los niños verdad se cuece y ¿sabéis por qué pasa esto? porque entonces la vida se convierte en un juego y es gozosa disfrutamos ¿por qué? porque yo soy el que elijo yo soy el que hago no me siento cohibido en la en la pesada carga de la obligación del tener que hacer del tener que rendir del tener que llegar a una calificación del compararme con el otro para salir o ganando o perdiendo ya está bien eso de alguna manera nos pervierte la energía el cardia del corazón es el vamos a decir el centro neurálgico de nuestra esencia como individuos que se abre que se dilata conforme más hacemos desde el punto de vista consciente el cardia del corazón está bombeando constantemente energía no solamente sangre también bombea energía de hecho la sangre es el vehículo vamos a decir fisiológico de toda nuestra realidad astral bueno vamos a dejarlo ahí que sea un poco pero bueno podría decir que la sangre hay un diseño anímico importante a tener en cuenta vamos a dejarlo ahí pero es cierto lo verdaderamente importante es comprobar como la sangre que tiene su ciclo de renovación cada 22 días como la sangre cambia es decir el talante del fluido de la sangre cambia según la actitud la acción y el movimiento del individuo puede ser esto verdad puede ser verdad que una oxigenación adecuada de la órbita microscópica de la que yo estoy hablando va a favorecer un bombeo de la sangre mucho más sano fluido la sangre se espesa cuando el yo también se contrae y la sangre se hace mucho más fluida cuando el yo también encuentra su cauce de expansión vital obviamente el hecho de abrir la vida a través del meridiano de la concepción nos alumbra el entendimiento con un firme propósito favorecer luego en la parte de atrás el meridiano de la gobernación gobernación yo gobierno mi vida yo sé donde voy yo tengo ese criterio esa capacidad de elección verdad y mis movimientos son elegidos y desde ahí nos realizamos como personas estamos hablando de salud por lo tanto en los frutos de la vida en los frutos de la vida está la gran la gran resultante de la sabia la sangre nuestra no es en cierta medida la sabia del árbol pues la gran resultante de la sabia está en los frutos de la vida pero con qué propósito todavía hay un propósito ulterior al fruto la podredumbre porque el fruto si no te lo come se pudre y entonces cuando el fruto se pudre el proceso de la putrefacción de la vida te lleva de nuevo a la semilla por lo tanto estamos hablando de un ciclo el mismo ciclo que genera el agua de un río verdad que se mueve desde el manantial y fluye y va pues por todos sus meandros haciendo sus curvas y hace sus saltos y tal y llega al mar y se expande en el mar y después se evapora el agua otra vez a la nube y otra vez cae estamos hablando de todo un ciclo el ciclo del agua el ciclo del árbol el ciclo que puede relacionarse con nuestra realidad humana el gran fundamento es volver a ser semilla y en ese intervalo de la putrefacción estamos hablando de la muerte claro en ese intervalo de la putrefacción de la muerte y de volver a ser semilla en ese intervalo está el gran resumen de lo que tú has sido desde que echaste raíces hasta que fuiste árbol ustedes están entendiendo este arquetipo del que estoy hablando yo estoy hablando de una persona ¿no? porque cuando tú te vas de este mundo ¿qué te llevas? te llevas el resumen decían los griegos que el barquero Carón te hace así con la mano ¿verdad? para llevarte por la laguna Estigia en su barco cruzar la laguna pero ¿qué le tienes que poner en la mano? los diezmos los diezmos que llevas de la vida hay de aquel que no pone diezmos en las manos del barquero Caronte por utilizar un mito griego por lo tanto esos diezmos son responsabilidad nuestra para poder dar luz somos seres de luz aunque parezca esto pues algo místico o algo así como muy espiritual pero en realidad ¿en qué estriba la luz de la que hablo? sino de la esencia o de la capacidad ¿verdad? de ya poder ser un ser danador eres un ser que otorga cuando te has cultivado cuando has crecido cuando te has movido cuando te has realizado entonces es cuando puedes dar el gran fruto de la vida pero si tú no eliges esa posibilidad de creación y de desarrollo ¿qué vamos a dar? ¿cómo nos vamos a ir de este mundo? ¿con qué valores? ¿con qué tranquilidad? ¿con qué sensación propia? por lo tanto este encuentro de expresar nuestra luz y nuestra creatividad tiene mucho que ver ¿verdad? con la importancia de vencer toda esa desconfianza y todas esas creencias que nos sumen de alguna manera en la turbina vamos a decir un tanto sombría que mueve la sociedad pero que muchas personas dicen sí yo he conquistado esto yo tengo esto yo tengo este trabajo tengo este dinero y tal pero te sientes realizado te sientes bien contigo mismo muchas veces ¿verdad? los patrones y las creencias nos impiden observar de forma amplia el valle el valle de la vida con esa perspectiva que lo da el pozo el pozo del crecimiento y ese pozo de crecimiento siempre es interior siempre es interior pero para que suceda ese bagaje en tu interior tienes que hacer afuera ¿no? pues mira esto es ley esta es la realidad de este mundo tenemos que hacer para sentirnos para vibrar bien con nosotros bueno os voy a presentar estos dos libros bueno ya hemos hablado de ellos en alguna intervención pero son los libros bases de la primera conferencia de la primera fase de conferencias que estamos tratando aquí uno se llama conciencia y esencia otro resplandor y brisa son dos libros básicos de complemento de estas conferencias que patrocina edita nuestra obra social nuestro instituto ya como siempre digo que aquel que quiera hacerse con alguno de estos libros puede pedírnoslo a través de nuestro correo electrónico ¿verdad? y con gusto se lo enviaremos allá donde lo soliciten a nuestros alumnos pues claro estos libros lo editamos en la comprensión de que son muy aclaradores muy complementarios de las conferencias que aquí impartimos por lo tanto os invito a que hagáis con ellos muchas gracias un saludo a que hagáis con ellos